Presentamos Nuestro informe de gestión social 2023 En Alemania Los voluntarios de la Fundación Internacional María Luisa de Moreno aquí en Alemania nos unimos al proyecto Embajadores del Cacao Participamos en cooperación con la Embajada de Colombia en Berlín junto a importantes invitados en la Feria Internacional del Cacao con el objetivo de destacar el potencial de este delicioso producto colombiano Durante esta feria disfrutamos a través de una cata virtual guiada en donde nos deleitamos de una experiencia llena de aromas, sabores, texturas y sonidos con el fin de promover este exquisito producto a nivel internacional así mejorar la calidad de vida de las familias campesinas dedicadas al cultivo del cacao en Colombia y fomentar el crecimiento de esta industria en el país También se establecieron lazos de cooperación con las diferentes entidades participantes para continuar promoviendo a nivel mundial esta hermosa labor que viene realizando la doctora María Luisa Piraquibe en la promoción de valores, el servicio a los demás y el ayudar a quienes más lo necesitan Para conocer todo nuestro informe de Gestión Social 2023 Ingrese a fimlm.org barra inclinada gestión social 2023 Fundación María Luisa Piraquibe Fundación María Luisa punto org ¡Gracias por ver el video!